Al comenzar un nuevo año, a menudo experimentamos una oleada de motivación, y para muchos, un nuevo comienzo. Sin embargo, a pesar de este entusiasmo inicial, la dura realidad es que el 80% de las personas fracasa en sus resoluciones de año nuevo antes de febrero. Esta estadística puede no sorprenderte, especialmente si has experimentado la frustración de ver cómo tus metas se desvanecen. Y honestamente, es comprensible si no eres un gran fanático de las resoluciones de año nuevo. La presión de hacer cambios radicales solo porque el calendario pasa al 1 de enero puede ser abrumadora, y más a menudo de lo que quisiéramos, es insostenible. No obstante, si realmente deseas realizar un cambio duradero en tu vida, el mejor momento para comenzar es hoy, no mañana, no la próxima semana, y ciertamente, no el próximo año. No hay ninguna magia en esperar una fecha específica para comenzar a mejorar tu vida. Cuanto antes comiences, antes comenzarás a ver resultados. Dicho esto, el comienzo de un nuevo año aún puede servir como un gran catalizador para motivarte. Es un momento simbólico para reflexionar, pensar en dónde estás, dónde quieres estar y cómo vas a llegar allí. Por lo tanto, incluso si en el pasado las resoluciones te han decepcionado, 2024 aún puede ser tu año de transformación, especialmente si lo abordas con la mentalidad correcta y los hábitos adecuados. Uno de los hábitos más poderosos que puedes adoptar para iniciar tu viaje hacia una vida más minimalista y enfocada es el de llevar un diario activo. Tal vez hayas escuchado sobre el concepto de metas a 90 días, y hay una razón por la cual son tan efectivas. Estas metas son lo suficientemente cortas como para que puedas mantenerte motivado y realmente lograrlas, pero lo suficientemente largas como para que puedas hacer un progreso significativo hacia algo importante. Piensa en ello. Cuando estableces una meta que abarca 90 días, te das a ti mismo un marco de tiempo claro dentro del cual trabajar. Este sentido de urgencia puede impulsarte a tomar acciones consistentes, pero no es tan largo como para que pierdas de vista la meta. Cada domingo por la noche o lunes por la mañana, podrías apartar un tiempo para sentarte y escribir lo que estás tratando de lograr esa semana. Esto no es solo una lista vaga de tareas, es un plan estratégico que se alinea con tu objetivo general para esos 90 días. Por ejemplo, si tu objetivo principal es mejorar tu estado físico, podrías anotar entrenamientos específicos para la semana, detallando cómo te beneficiarán y cómo podrían incluso impactar positivamente a quienes te rodean. Tal vez una rutina de ejercicio constante no solo mejorará tu salud física, sino que también elevará tu estado de ánimo y niveles de energía, lo que a su vez podría mejorar tus relaciones con los demás. Además, es crucial recompensarte y encontrar formas de alentarte a mantener esta motivación a largo plazo, no solo durante unos pocos días. El refuerzo positivo puede marcar una gran diferencia. Cuando alcances un hito, por pequeño que sea, reconócelo. Tal vez eso signifique darte un capricho especial, o quizás sea simplemente tomarte un momento para apreciar el progreso que has logrado. Se trata de crear un ciclo de motivación que te mantenga avanzando. Y cuando se trata de establecer estas metas, utilizar el marco SMART no es negociable. Tus metas deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado. En lugar de decir, quiero ponerme en forma, desglósalo. Especifica exactamente qué quieres decir con en forma. ¿Es perder una cierta cantidad de kilos? ¿Es correr una distancia específica sin detenerte? Mide tu progreso de una manera que sea significativa para ti. Asegúrate de que la meta sea alcanzable dado tu estado actual. Debe ser relevante, algo que realmente te importe. Y, por supuesto, debe tener una fecha límite para que estés trabajando constantemente hacia ella con intención. En el mundo actual, donde gran parte de nuestro trabajo y tiempo de ocio se pasa sentados, no es ningún secreto que los periodos prolongados de inactividad pueden ser perjudiciales para nuestra salud. De hecho, estudios realizados en 2011 y 2017 han demostrado que estar sentado demasiado tiempo puede ser un asesino silencioso, contribuyendo a una serie de problemas de salud con el tiempo. Pero aquí está la buena noticia. Incorporar más actividad física en tu rutina diaria no requiere una transformación completa de tu estilo de vida. A veces, todo lo que se necesita es hacer una cosa. Si has estado sentado durante una o dos horas, simplemente levantarte y estirar todo el cuerpo o dar un paseo rápido puede tener efectos profundos en tu productividad y bienestar general. Supongamos que has estado encorvado sobre tu computadora portátil durante horas, absorto en tu trabajo. Al alejarte por solo 10 minutos, dando un paseo al aire libre y respirando aire fresco, puedes reiniciar tanto tu mente como tu cuerpo. Esta breve actividad física no solo ayuda a combatir los efectos negativos de estar sentado durante periodos prolongados, sino que también te deja sintiéndote más energizado y enfocado cuando regresas a tus tareas. Este concepto de hacer una cosa puede ser tan simple o tan complejo como desees. Tal vez se trate de integrar una breve sesión de yoga en tu día, o quizás solo sea levantarte cada hora para estirarte. La clave es convertirlo en un hábito, algo que hagas de manera consistente. Con el tiempo, estas pequeñas acciones se acumulan, llevando a mejoras significativas en tu salud y productividad. Cuando se trata de simplificar tu vida y ahorrar dinero, uno de los hábitos más sencillos pero efectivos que puedes adoptar es hacer un plan de comidas. Puede sonar simple, pero los beneficios son de largo alcance. Al tomarte el tiempo para planificar tus comidas para la semana, puedes ahorrar una cantidad significativa de dinero, comer más saludable y reducir el estrés que a menudo acompaña el hecho de decidir qué comer en el último momento. Si haces de esto un ritual semanal, eligiendo un día específico, por ejemplo, el domingo por la mañana, para escribir un plan de comidas, luego cocinar y hacer las compras para esas comidas, encontrarás que no solo ahorras dinero, sino que también comes mucho mejor. Esto se debe a que planificar tus comidas con anticipación te permite hacer elecciones intencionales sobre lo que estás comiendo. Puedes asegurarte de que tus comidas estén equilibradas, de que estés incorporando una variedad de nutrientes y de que no estés dependiendo de la comida rápida o para llevar, que pueden sumar rápidamente en costo y calorías. La cocina en lotes es otra estrategia que puede ahorrarte mucho tiempo y dinero. En lugar de cocinar todos los días, puedes preparar grandes cantidades de comida unas pocas veces a la semana y dividirlas en porciones para tus comidas. Por ejemplo, podrías dedicar unas pocas horas el domingo a preparar comidas para toda la semana. Esto no solo reduce la tentación de comer fuera, sino que también te ayuda a cumplir con tus objetivos dietéticos. Además, saber que tienes comidas saludables listas puede hacer que sea más fácil evitar bocadillos poco saludables o soluciones rápidas cuando tienes hambre y estás presionado por el tiempo. Casi todo el mundo tiene algo que le gustaría hacer o comprar, ya sea salir de deudas, comprar una casa o ahorrar para unas vacaciones soñadas. Pero sin un plan claro, estos objetivos pueden parecer inalcanzables. Es ahí donde establecer una meta de ahorro específica se convierte en algo esencial. Al escribir tu meta y aplicar el marco SMART, puedes crear un plan que haga realidad tus sueños financieros. Supongamos que tu objetivo es comprar una casa. El primer paso es determinar exactamente cuándo quieres comprarla, cuánto necesitas y cuándo lo necesitas. Con estos detalles en mano, puedes revertir el proceso para descubrir cuánto necesitas ahorrar cada mes. Configurar depósitos automáticos es una forma efectiva de facilitar el ahorro. Cada vez que recibes tu sueldo, una parte de tu ingreso puede ser transferida automáticamente a una cuenta de ahorros dedicada a ese objetivo. De esta manera, estás avanzando constantemente sin tener que pensar en ello cada mes. Por ejemplo, si estás ahorrando para unas vacaciones, calcula el costo total del viaje, establece una fecha límite para cuando deseas hacerlo y descubre cuánto necesitas ahorrar cada mes para alcanzar tu meta. Al desglosarlo en pasos manejables y automatizar el proceso, eliminas la fricción y la incertidumbre que a menudo acompañan al ahorro de dinero. El resultado es un camino claro hacia la consecución de tus objetivos financieros, uno que puedes seguir con confianza. La regla de los dos minutos es una herramienta poderosa para superar la procrastinación y hacer las cosas. La idea básica es que empezar es a menudo la parte más difícil de cualquier tarea. Pero si te comprometes a hacer algo durante solo dos minutos, a menudo descubrirás que terminas haciendo mucho más de lo que inicialmente planeabas. Tomemos un ejemplo. Supongamos que no tienes ganas de ir al gimnasio. En lugar de centrarte en todo el entrenamiento, lo cual puede parecer abrumador, comprometete a solo ponerte la ropa de entrenamiento y sentarte en el coche. Eso es todo. La acción es tan pequeña que es difícil encontrar una razón para no hacerlo. Pero aquí está la magia. Una vez que estás en el coche, la probabilidad de conducir al gimnasio y completar tu entrenamiento aumenta dramáticamente. Este pequeño compromiso inicial reduce la resistencia mental que a menudo nos detiene de tomar acción. Esta regla puede aplicarse a prácticamente cualquier tarea, ya sea limpiar tu casa, comenzar un proyecto de trabajo o incluso escribir en tu diario. Al desglosar la tarea en un pequeño paso manejable, haces que sea más fácil comenzar y más a menudo de lo que crees, empezar es todo lo que necesitas hacer. Una vez que estás en movimiento, es probable que sigas adelante. Todo el mundo habla sobre la importancia de las rutinas matutinas y, aunque sin duda son valiosas, una rutina nocturna es igualmente crucial. La forma en que terminas el día puede marcar la pauta para el día siguiente, afectando todo, desde la calidad de tu sueño hasta tu claridad mental. Un hábito simple pero efectivo es tomarte unos minutos cada noche para escribir lo que harás al día siguiente. Esta práctica puede ayudarte a despejar tu mente antes de acostarte, reduciendo la ansiedad sobre el día que viene. También podrías considerar cargar tu teléfono en un lugar que no esté justo al lado de tu cama. Este pequeño cambio puede mejorar drásticamente tu sueño al eliminar la tentación de navegar por tu teléfono tarde en la noche, lo cual puede interrumpir tus patrones de sueño naturales. Preparar tu ropa para el día siguiente es otro pequeño hábito que puede hacer tus mañanas más fluidas. En lugar de perder tiempo decidiendo qué ponerte, puedes simplemente vestirte y comenzar tu día. También podrías optar por leer un libro en lugar de ver televisión antes de acostarte. Leer puede ayudar a relajar tu mente, facilitando el conciliar el sueño y despertarte sintiéndote renovado y listo para enfrentar el día que viene. Conocer gente nueva puede ser intimidante, especialmente si eres naturalmente introvertido. Pero hacer un esfuerzo consciente por conocer y pasar tiempo con personas que te inspiran y motivan puede cambiarte la vida. Hay un dicho que dice que eres el promedio de las cinco personas con las que más tiempo pasas, y hay mucha verdad en eso. Las personas con las que te rodeas pueden tener un impacto profundo en tu mentalidad, tus hábitos y, en última instancia, en tu éxito. Si estás buscando conocer gente nueva, comienza asistiendo a eventos de networking o reuniones sociales donde sea probable que conozcas a individuos con intereses o metas similares. También podrías considerar acercarte a alguien que admires para una charla de café. Estas interacciones pueden abrir puertas a nuevas oportunidades y proporcionar perspectivas frescas que tal vez no habías considerado antes. No tengas miedo de salir de tu zona de confort. Incluso si no eres naturalmente bueno para conocer gente nueva, el esfuerzo vale la pena. Nunca sabes a quién podrías conocer y cómo podrían influir en tu vida de manera positiva. Al rodearte de personas que te elevan y te motivan, creas un entorno que fomenta el crecimiento y el éxito. Incluso si solo tomas uno de estos hábitos y realmente te enfocas en hacerlo durante este año, la cosa más pequeña que puedas hacer tendrá efectos compuestos drásticos. La belleza de estos hábitos radica en su simplicidad y su potencial para crear un cambio duradero. Al comenzar poco a poco y construir consistencia, estableces el escenario para transformaciones más grandes en tu vida. Recuerda, nunca sabes qué pequeño cambio tendrá un gran impacto en tu vida. A menudo son las pequeñas cosas, los hábitos que parecen insignificantes, los que terminan marcando la mayor diferencia con el tiempo. Así que, mientras avanzas hacia 2024, considera adoptar uno o más de estos hábitos minimalistas. No se trata de agregar más a tu vida, sino de enfocarte en lo que realmente importa y hacer espacio para lo más importante.